Ayer muy de mañanita tuve que dejar mi tierra Con el alma hecha a pedazos me despedí de mi vieja Ayer muy de mañanita tuve que dejar mi tierra Con el alma hecha a pedazos me despedí de mi vieja Le di que no sufras madre que muy pronto he devolver Me voy a ganar dinero a poderlos mantener Mi esposa quedó llorando y me dijo al piel de partir Vuelve pronto vida mía que sin ti yo he de morir Casi me sentí morir Música 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 Música